En la guerra pacífica se realizó hoy la quinta marcha en contra del indulto que se le concedió a Alberto Fujimori. Los cerca de mil manifestantes, entre colectivos y gremios, así como familiares de las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos, llegaron hasta las inmediaciones del campo de Marte en Jesús María. A tres días de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los manifestantes se congregaron en el campo de Marte y marcharon hacia la Plaza San Martín. Representantes de la Defensoría del Pueblo acompañaron esta marcha para supervisar que se respeten todos los derechos durante la movilización.